Bueno, pues durante el análisis de este desafío sobre construcción efectiva de redes de conocimiento tuve la oportunidad de experimentar un estilo de aprendizaje que amplió mis concepciones sobre el cómo aprender, enseñar y sobre todo el querer compartir el conocimiento que había desarrollado con mis pares. Mi papel en este proceso de la comprensión de la construcción efectiva de redes de conocimiento y la gestión del conocimiento que se da al interior de las comunidades de aprendizaje tuvo dos direcciones, la primera a nivel personal y la segunda a nivel profesional y académico. A nivel personal aprendí a interactuar de manera sincrónica y asincrónica con mis pares en la búsqueda del conocimiento, utilizando diferentes herramientas tecnológicas que nos permitían desarrollar un verdadero trabajo colaborativo, enriquecido con las interacciones, las réplicas de mis pares, las inquietudes que iban apareciendo a medida que analizaba y compartía con ellos. A nivel profesional aprendí que la dinámica de las redes de conocimiento efectivas se desarrollan sobre la base de la gestión de conocimiento, la cual permite codificar, compartir, desarrollar el conocimiento en torno a los intereses de los participantes y ahí fue cuando pensé en mis estudiantes que no han desarrollado habilidades necesarias para gestionar el conocimiento que podrían compartir con sus pares. Vi la enorme necesidad de que mis estudiantes pudiesen aprender estas estrategias que a futuro y con la práctica llegarán a dominar para hallar información de manera más ágil y adecuada para sus propios intereses en la búsqueda del conocimiento. Me sorprendió al hacer el ejercicio de redes el observar que aunque mis estudiantes son nativos digitales y son multitareas, acceden a diferentes redes sociales, no tienen esas habilidades que son necesarias y deben estar enfocadas hacia el desarrollo de su conocimiento, ni han sido los escalones para asumir el rol del estudiante que es necesario en la sociedad de la información. Me pareció muy interesante descubrir mientras escuchaba en las relatorías que en la búsqueda de los diferentes contextos en los que se aplican las redes de conocimiento efectivas, al compartirlas, muchos de nosotros, por no decir todos, tocábamos aspectos comunes que se referían al tema o al contexto. Al trabajar sobre los resultados de nuestras relatorías, de la dinámica en sí, para develar las herramientas, las oportunidades, el avance hacia el conocimiento, pude evidenciar por qué eran efectivas, pues todos desde su contexto, sin acuerdos previos, revisamos lo que consideramos central y estas ideas resultaron ser el motor de lo que fundamenta una red de efectiva de conocimiento. Entre esas ideas centrales hallamos el valor de la autonomía, que es la característica fundamental del aprendizaje, una vez que de cierta manera se tiene un dominio del conocimiento, la cual se da de manera espontánea, pues la aprehensión del conocimiento se da de acuerdo a los centros de interés, lo que nos motiva y lo que hace de esa manera que surja el aprendizaje significativo. Otra idea central fue el desarrollo de las zonas de desarrollo próximo, que a través de las redes efectivas de conocimiento se potencian y permiten ampliar el nivel de aprendizaje que poseen los integrantes de la comunidad. Las redes efectivas de conocimiento, entendidas como un desafío, resulta necesario para los cambios que necesita nuestra educación en nuestro contexto colombiano. Muchas gracias.